El disco duro, ya tengo en mi poder Buscando el archivo, ocurre un error Esa vez, pa-pa-pa, parece un error El engrane ya se detiene, la-la-la, fallo el servidor Todo mal salió, mi mente se inquieta El virus aumenta, algún remedio habrá para yo sonar Te diré, hola otra vez, hola, dime qué debo hacer El mecánico y la máquina lo harán funcionar Si la base de datos no te puedo rastrear Te diré, hola otra vez, hola, dime quién debo ser Mi pecho vacío, sin sentimientos voy Apogo y reinicio, mi empatía se apagó En este momento, la energía guardaré Siento el circuito y trato otra vez Te diré, hola otra vez, hola, dime qué debo hacer El mecánico y la máquina lo harán funcionar Si la base de datos no te puedo rastrear Te diré, hola otra vez, hola, es hola, pinteré Gracias por ver el video